Hoy me he acercado hasta las Ocer del Duratón, en la provincia de Segovia, y estoy bajando hacia el monasterio de la Hoz, bueno, lo que queda de las ruinas del monasterio de la Hoz. Ahora en un poquito os lo voy a enseñar todo. En esta zona de aquí están los buitres tomando el sol, ahí descansando, aprovechando el poco solillo para que les dé calor al cuerpo. ¡Suscríbete al canal!